Es difícil empezar de cero Cuando eres uno de cincuenta Cuando empiezan a fallar tus fuerzas Y la ilusión has visto naufragar Es difícil empezar de cero Fue en un bar de carretera viendo los coches pasar Donde di pasar mi vida a toda velocidad Pensé que no lo había hecho mal Creí que no lo había hecho mal Fue en un bar de carretera viendo los coches pasar Donde di pasar mi vida a toda velocidad Vi pasar una moto haciendo ruido Vi pasar la sombra de un chiquillo El tiempo vuela y se pasó volando No pienso hacer más pactos con el diálogo Fue en un bar de carretera viendo los coches pasar Donde vi pasar mi vida a toda velocidad Pensé que no lo había hecho mal Creí que no lo había hecho mal Fue en un bar de carretera viendo los coches pasar Donde vi pasar mi vida a toda velocidad Los aciertos, los errores, los amigos, los amores Todo gira en mi memoria como si fuera una noria Me di todo lo que hice mal Me di otra oportunidad Fue en un bar de carretera viendo los coches pasar Donde fue empezar de cero hasta llegar al mar ¡Ey!